Cada día es diferente al anteriores En la vida envuelta, sí, ¿por qué? Pero cuando me siento rendir Tu voz me hace sonreír Me hace revivir Es tu amor caldito escótico Que me trae la vida al corazón Eres mucho más de lo que... Son botes de papel Son botes de papel ¿Seguro? Entonces ya vamos a esas escaleras Ah, me caí No No Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a lo siento Que me hace feliz Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a Diosito Que me hace feliz Me hace feliz Miro el delfín Miro el cielo Miro el cielo Y el sol sonreír Su solecito Caliéntame a mí Miro la luna Carita feliz Una lunita Alúmbrame aquí Dios creó la vaca Para darnos la leche Él creó el cielo Para que viva el sur Dios creó mis ojos Para ver su belleza Hizo mi hojita Para cantarle hoy Canta la homina Juntos con la nana delante Canta el caballito También canta el león Los pollitos Dicen pío, 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 pío Y mi garazo dice Tam, tam, tam Recuerdo el día Cuando yo te vi Me miró los ojos Y me dijo así Yo te di las manos Yo te di los pies Te di la alegría Para sonreír Para sonreír Papá, di hola Hola Viola ¿Cómo? Viola Viola, ¿cómo es? Hola Le tomé una foto aquí ¿Me ve? ¿Me ve? Sí, ahí se ve ¿Qué quiso comer de esa hoja? ¿El otro? ¿Qué le gustó? Cortele otra Cortele otra, saquele otra ¿Qué tal esta? Claro, se trae todo el pan ¿Qué? Solo va a ver ¿Qué? Lo quería Patrita Osirita ¿Qué? El café quería más La café quería comer Y ahora no quiso comer ¿Qué? ¿Qué le dices? A él, a ella le gustan los frutas ¿Qué quiere? ¿Dónde puede ir luego ya está el día más? ¿No quiere? Sí Sí Yo mango ¿Há? Estas son los huevos y yo La печação na 1 hora es una hora y paga Sí Si les pardes a 8 horas Son 8min ¿De acuerdo? M Lanza Ya, 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 ya ¿Por qué? Muy pan нörd Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video